En Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a defendernos del mal. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y darnos la fuerza para llevar nuestra cruz. En Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a defendernos del mal. Tu llamado parábito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a defendernos del mal. Más que cada cristiano, bajo tu inspiración, sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a defendernos del mal. Cuidados por el Espíritu, hacia Cristo Jesús, caminemos con júbilo a la patria de la luz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a defendernos del mal.